Bienvenidos a tu canal Mirna y sus Manus. Hoy haremos este centro de mesa para baby shower. Suscríbete al canal, es completamente gratis. Mi hermana me compró todo para realizar estos lindos centros de mesa. Y bueno, utilizaremos el florero, un unicel de ese para flores, papel celofán que corté a la mitad e introduje en mi florero. Esto lo puedes hacer con flores naturales o artificiales. Le puedes poner agua si quieres peso. Yo solamente estoy poniendo el papel celofán y algunos cuadros de papel celofán. Y ya después introduzco a presión mi unicel floral, no sé cómo se le llame. Y meto todo el papel celofán. También compro estos moños que son súper sencillos. Ya vienen listos solamente de jalar un hilito. Y al jalar se va formando este hermoso moño. Ya después se lo puse alrededor del florero. Acuérdate, estoy trabajando en cositas para un baby shower que es para mi sobrina, que ya es este próximo domingo. Y bueno, ya que amarré el curly, el listón curly, lo hice chinito. Corto todas las flores artificiales dejando un tallito y empiezo a acomodar en el unicel. Es súper sencillo de realizar, queda precioso. Y a tus invitados pues les encantará. A mí todo esto que compró mi hermana me encantó. Solamente la estoy apoyando un poquito, mostrándole cómo lo puede realizar. O si va ella a decidir poner flores artificiales o naturales. Aquí ella compró estos patitos y solamente lo pegué con silicón y lo acomodé en la parte de arriba. Y ya mi trabajo está terminado. Acuérdate que también realizamos las peceritas porque ella va a poner alrededor tres peceritas y bueno, yo le estoy poniendo estas piedritas para que ella vea cómo quedarán. Aquí te mando un saludito. Y bueno, estamos poniendo las piedritas al florero de color amarillo y al florero de color azul le estamos poniendo estos dulces de mantequilla. A mí el resultado me encantó. Si te gustan mis trabajos, no te olvides dejar tu comentario, regalarme tu manita arriba, suscribirte a mi canal y me apoyas mucho al compartir. Y desde mi Matamoros, Tamaulipas, México, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien. Y nos vemos en el siguiente tutorial.